Estimado señor Roberto, bueno cuénteme cómo ha sido la atención de salud de Eliexperto. Es donde que más se sufre, el sitio donde uno viene acá a bendigar un turno. Yo pienso que todas las empleadas que trabajan aquí tienen preferencia para la familia, para las amistades, para todo el mundo, pero menos para el paciente. Yo llevo seis meses queriendo un turno porque tengo problemas de salud. Yo uso oxígeno, el sueño y no da. Todos los días vengo a pedir un turno y no da. Y ya va para abril, para mayo, para julio, para agosto, para septiembre, para todos los daños. Y no da. Esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar el seguro de nosotros. De los jubilados. ¿Cuántos años aportó? ¿Y en qué área trabaja? Todos los daños. Ya tengo 72 daños. Y he aportado 38 años. He aportado seguro. ¿Y qué es lo que esperaría? Yo tengo que comprar medicamentos. Yo estoy comprando medicamentos en valor de 90 dólares mensuales. Por mi enfermedad que yo tengo. ¿Qué tienen que le dan o que compran? Le traje para mostrar al doctor, a ver si me ayuda en algo. Acá seguro traigo, a ver si me ayuda con unas pastillas en algo. Porque yo gasto 90 dólares mensuales. ¿De su bolsillo? De mi bolsillo gasto. Ahora vengo a una cita médica. A ver si me dice. Ya. He cogido a los seis meses. ¿Y ahora para otra? ¿En qué área tiene cita médica? De neumología. ¿De qué? De neumología. Ah, de neumología. Sí. Tengo problemas del sueño. Tampoco me dan una cita. Lo del sueño. Ya. Estamos mal. Estamos mal. Y esto no sé si cambiará. Sería un milagro que cambie el hospital este. María Teresa Ramírez. ¿Y usted se hace atender en el IES? ¿Sí se hace atender en el IES hoy? Sí. ¿De qué área? En oncología. ¿Y encontró fácilmente la cita o le tocó esperar? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que hay muchos exámenes y eso que se tiene que hacer uno afuera. Porque no. ¿Y qué se ha tenido que hacer usted afuera? Casi, porque a mí me acuerraron y todos los exámenes me los hice afuera casi. ¿Cuánto ha gastado? Como nueve mil dólares. ¿Y en qué? ¿En este año? ¿O desde el año pasado? Este año. ¿Pero qué es la respuesta que le dan aquí? Por ejemplo, ¿qué exámenes no hay? No, pues, muchos exámenes. Porque, imagínese, si no me hago los exámenes afuera, ¿cuánto se demora en que yo me pueda hacer esto acá? ¿Cómo qué tipo de exámenes? De muchas cosas, de resonancia magnética, todas esas cosas. Si no me hago afuera, ¿cuándo me dan aquí? No, pues. ¿Y usted cómo evalúa el servicio? Al servicio, sí, bien. ¿Del IES? Pero, pero no, pero me imagino que mucha gente tiene que comprar los medicamentos afuera. Imagínese, gente que no, que tiene menos posibilidades. ¿Cómo hace? Yo no entiendo. ¿Y usted es afiliada o usted recibe? También afiliada. Ajá, también afiliada. También afiliada. Y bueno, ¿cómo siente eso de que después de tantos años que ha aportado o ha trabajado, pues, no tiene el servicio que merece? Pues imagínese, en cómo estamos en este país. Yo no sé, ustedes habrán oído cómo era antes o cómo es ahora. Carlos Duchis, trabajo en el municipio de Río Bamba. Ya. ¿Cómo así está aquí? En Quito, digamos. Porque me derivaron a una cita médica de consulta especializada de endocrinología. ¿Y hace cuánto tiempo estaban obteniendo la cita? Bueno, yo voy ya en un tratamiento por alrededor de ocho meses y cita tras cita. Entonces hoy tenía una resonancia magnética de mi hijo y por eso estoy aquí. Ya. ¿Cuántos cícitos tiene usted? Dos. Y los dos se atienden en el IBI. Sí. Ya. En general, ¿cómo ha visto el servicio? De lo poco que... Con mi hija no he utilizado mucho, pero con mi hijo de lo que he estado en el tratamiento no he tenido novedades. No he tenido novedades. Ya. ¿Y el tema de medicinas, cree que se ha mejorado o sigue todavía esa deficiencia de que al final tiene que pagar en las farmacias? No, las medicinas sí ha habido bastante falencia porque en su mayoría no hay. Entonces, cosa que nosotros tenemos que poder adquirirlos de afuera. Bueno, soy Carlos Obando y soy politólogo internacionalista. Ya. Entonces, ¿usted es afiliado del IESA? Sí, claro. Pero no ha usado el servicio. He usado el servicio en contadas ocasiones, por allí a inicios de año, del año anterior. Unas dos veces al año lo uso. ¿Y por qué no usa con frecuencia? O sea, ¿no se enferma o qué pasa? Bueno, lo que sucede en mi caso es que a veces, por ejemplo, para servicios psicológicos que alguna vez me ha interesado sacar cita, es muy complicado. Lo que he hecho en esas ocasiones es dirigirme a una cita de medicina general. En el momento que salga, porque sé que hay que estar allí intentándolo varios días, y en el momento que salga, pues a ese médico le pido que me dé sacando. Si no, hacerlo uno directamente en línea o en el número de teléfono, no se puede. En psicología no se puede. En medicina general es bien complicado. Sí es difícil sacar cita. ¿Y usted, si es que se enferma, también tiene algún seguro privado o cómo ha optado o pone de su bolsillo? Pongo del bolsillo cuando hace falta. Por ejemplo, para servicios odontológicos de brackets o cosas así que pueden llegar a afectar la salud, igual de mi bolsillo. Pongo del bolsillo cuando hace falta.